Monseñor Julio Parrilla, el ser humano La carta a los hebreos dice Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. En consecuencia, Monseñor Julio Parrilla Díaz, antes de ser obispo, es primeramente un ser humano, lleno de virtudes, talentos y carismas. Y también como toda persona, con defectos y debilidades. En el transcurso de su vida, él ha tenido la oportunidad magnífica de realizarse plenamente como ser humano, como cristiano y finalmente como sacerdote y obispo. A raíz de la valoración de su ministerio episcopal en la diócesis de Riobamba, se constata claramente que Monseñor Julio Parrilla es un ser humano, encarnado en la realidad del pueblo, compartiendo injusticias y angustias, dolores y sufrimientos, pero también anhelos y esperanzas. En efecto, en innumerables visitas a las parroquias y zonas pastorales, siempre se ha manifestado cercano, alegre y extrovertido con todas las personas. Se lo ha visto saludando y dialogando amenamente con los niños y con los jóvenes, las personas adultas y los ancianos. Ha respetado y valorado profundamente la cultura y la espiritualidad de las comunidades indígenas con quienes ha compartido las vivencias de fe en un clima de fraternidad y escucha. De igual manera, con los presbíteros, religiosas y religiosos, seminaristas y laicos comprometidos, ha sabido cultivar relaciones interpersonales maduras y equilibradas, fundamentadas en el respeto, el diálogo y la corrección fraterna. De una manera muy especial, manifestó su cercanía paternal con los sacerdotes ancianos y enfermos, con quienes compartía el almuerzo el último viernes de cada mes y los visitaba en el lecho del dolor, sea en el hospital o en las casas familiares. Por medio de Cáritas Diosesana, no dudó en ayudar oportunamente a tantas personas y familias afectadas por la pobreza, la migración y los impactos de los fenómenos de la naturaleza. En concreto, Monseñor Julio Parrilla, como ser humano, cristiano y pastor, con su vida y ministerio episcopal, ha practicado coherentemente lo que pide la exhortación apostólica Pastores Davo Bobbis, hombre de la comunión, de la misión y del diálogo, hermano entre los hermanos, siempre disponible para todos, siempre al encuentro de todos. Por todo eso, Monseñor Julio Parrilla, reciba nuestra gratitud y cariño, pero también cuente con la oración de quienes, con cariño y entrega, hacemos esta Iglesia de Río Bamba.